Yo hoy encontré a quien querer Y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor deja en mi piel Esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro Somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres ¿Por qué se siente? No necesito